Bueno, continuando con esta entrevista callejera, es evidente que ahora Sarif está consagrado en la escena. Este es ya tu cuarto disco, vemos que tienes fieles seguidores en tus redes sociales. Amén, papá. Así que bueno, cuéntanos, ¿cómo es eso de ser famoso? ¿Cómo es el día a día en el lugar en el que vives? Bueno, pues sinceramente yo soy uno más en el barrio. No tengo una vida muy distinta. Dejando folios en cinta, vivo como un millonario. Recorro los escenarios, llorando ríos de tinta. Con estas discretas pintas de futuros presidiarios. Aprendo del sacrificio mientras el tiempo me hiere. El público que me quiere me paga el tabaco y los vicios. Estoy dispuesto a perder el juicio, a no renegar de mis pecados. El público es mi jurado y yo soy mi abogado de oficio.